¿Alguna vez te preguntaste que hubiera sido de Noble 6 si al final de Halo Reach este no hubiera estado solo? El día de hoy esa es una pregunta que será contestada gracias a General Heath, Green Knight, Crisp y Stevie Road, quienes son autores de esta realidad alternativa en la que Noble 6 no se encuentra solo durante el final de Halo Reach. Acompáñame en este video y juntos descubriremos este nuevo final para Noble 6, y veremos de una vez por todas si la leyenda de la cueva se vuelve realidad. Esta es la verdadera caída de Reach. Inicialmente podemos notar los cambios que ocurren en este universo, Noble 6 no está solo, y la humanidad se aferra con todo lo que puede para no perder Reach. La gran ventaja es que en esta ocasión contamos con armas, municiones, vehículos y aliados que nos acompañarán en nuestra última batalla, ya que no importa a dónde volteemos, tenemos aliados, armas automáticas, torretas antiaéreas, vehículos, tanques y mucha munición para poder defender el último campamento humano de la invasión Covenant. Podemos utilizar todo lo que vemos dentro del mapa, como por ejemplo esta torreta antiaérea. Pero si tú lo que prefieres es un combate en la antigua, tenemos municiones y arsenal para resistir por días, lanza granadas, lásers Spartan, e incluso cantidades industriales de lanzacohetes. Armamento que hace creíble que Noble 6 en realidad soportó múltiples días combatiendo de manera constante el Covenant. Pero mi detalle favorito es que los tres Spartans que originalmente encontramos muertos alrededor del mapa, en esta versión están con nosotros resistiendo y combatiendo contra el Covenant, haciendo que los míticos Noble 14 tengan una mejor representación. El funcionamiento de este nivel cambia un poco, ya que originalmente lo que tenemos son oleadas de enemigos que aumentan de dificultad conforme se van limpiando, haciendo que podamos controlar de alguna manera los rangos de los enemigos presentes. Pero ahora como los aliados se encargan de hacer el trabajo sucio, en menos de tres minutos tendremos a los elites generales en nuestras narices, haciendo que completar esta misión sea casi imposible en legendario. Durante este gameplay utilizo el Falcon para dar una mejor vista del mapa y de todos los recursos disponibles en él, así como los distintos puntos por los cuales podemos encontrar enemigos apareciendo. Yo no recomendaría utilizar este Falcon en dificultades superiores a normal, porque lo más probable es que mueras y te encuentres con el final original del nivel, ya que la única manera de desbloquear el final alternativo es sobreviviendo cinco minutos dentro de la misión, algo que se facilita bastante si piloteas una de estas armas antiaéreas. Al entrar a este tipo de armas te vuelves inmortal y se vuelve de mucha ayuda para sobrevivir y activar el final secreto. Al principio pareciera que es el final de la misión 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 de la misión. Pero si vemos más de cerca, lo que tenemos es al último Elite Covenant luchando por su vida, y esta vez Noble 6 logra acertar el golpe final para vengar a todos sus compañeros. Pero esto no acaba aquí, te dejo con la última cinemática sin comentarios, ya que muchos han esperado años para poder ver esto, y si quieres aprender a instalar este mod, quédate al final del video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque tú ya habías pasado la antorcha. Gracias a ti encontramos el Halo. Develamos sus secretos. Acabamos con la determinación del enemigo. Nuestra victoria. La tuya estaba tan cerca. Ojalá hubieras vivido para verla. Pero perteneces a Reach. Tu cuerpo. Tu armadura. Todo quemado y convertido en cristal. Todo. Menos tu coraje. Ese fue tu regalo. Gracias a él podemos reconstruir. Ahora para instalar este mod es muy sencillo. Pero solo puedes hacerlo si juegas en PC. En esta ocasión lo voy a hacer desde Steam. Pero si estás en la tienda de Microsoft es prácticamente lo mismo. Te vas a ir al link que te dejo en la descripción. Aquí puedes encontrar muchos mods para juegos. Le vas a dar clic a la opción que dice Manual. Después en el diálogo vas a darle clic a Download. Y después en Slow Download. Después vas a esperar que se descargue. Y cuando tengas descargado el archivo. Vas a abrir el comprimido. Y vas a copiar el archivo llamado M70 Bonus Map. Después te diriges a la carpeta donde está instalada la colección del jefe maestro. En Steam le das clic derecho al juego. Administrar. Y explorar archivos locales. Una vez dentro de los archivos del juego. Abres la carpeta que se llama Reach. Después la carpeta Maps. Y aquí van a estar todos los niveles. Vas a buscar el que se llama M70 Bonus Map. Y le vas a cambiar el nombre. Este es el archivo original. Así que no lo pierdas. Después vas a pegar el archivo que teníamos copiado. Y ahora solo toca jugar el juego con el Anti-Cheat apagado. Si lo que quieres es volver a jugar el nivel original. Cámbiale el nombre al archivo de mod. Y regresa el nombre original al Bonus Map. Y listo. Así es como instalas este mod. Ya sabes que yo soy Pedrogas. Muchas gracias por ver. Y hasta la próxima. ¡Gracias!